Yo quisiera princesita que en la vida solo fueras para mi mi único anhelo Y quisiera virgencita que en el cielo donde alumbran las estrellas formigares Delirale mi amor se hacen luceros Pa' que adorándote vida, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida de los que feliz seremos Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida de los que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagas de ella lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Vida mía dame tu amor, tu amor Quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera Oye, mira adorarte, ya de rato Quisiera Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Yo quisiera Oye, cosita linda vete pero no con la suegra Quisiera Oye, que bueno, vamos a vacilarlo Que yo quisiera, quisiera tenerte Quisiera Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Yo quisiera tenerte ¡Va para allá! Yo quisiera Yo quisiera Corriendo por una carretera Yo quisiera Y ver tu sudor correr por la cara y bañarte con una bandera Yo quisiera Estoy cansado de esta te espera Morena Yo quisiera Oye, quisiera nuñar tu corazón como una pantera Yo quisiera Y licuar nuestro cariño, mira en una sopera Y darte todo, todo lo que tú quieras Ay, mamita linda, mírate que realta que buena Oye, como quisiera Como quisiera, como quisiera tenerte Oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y lo estoy atajando, mamita linda, en una ponchera Oye, vamos a gozar que yo tengo una loquera Yo quisiera Que, 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 que vamos a pensar Ah, la, 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 la